La inseguridad no es solamente el pibe, la piba que te afana en la calle o lamentablemente los homicidios que suceden. La inseguridad es todo hecho delictivo que corrompe la ley. Y dentro de eso hay... La cárcel, esto es una frase que para mí sintetiza mucho lo que pasa. Las cárceles están llenas de pobres. Es así. Porque la gente que evade impuestos, que fuga capitales, que contrata mano de obra barata, cosas que están penadas dentro de la Constitución, no son la gente que está dentro de la cárcel. Justamente los que están en la cárcel son las personas que tienen menor acceso a un montón de herramientas, educación, trabajo, etc. Y también a la defensa, por ejemplo, a tener un buen abogado. Entonces me parece que la inseguridad es todo eso. No es solamente el pibe, la piba que te afana en la calle. Todos lo ven así. Yo creo que realmente debería haber gente que lava dinero, gente que corrompe, etc. en la cárcel. Pero justamente no está ahí por los foros políticos del Congreso y porque además los diputados de tu bloque los protegen justamente. ¿Por qué decís eso? Por ejemplo, tu jefa política. Hay muchos otros que están procesados y que están investigados deberían estar en la cárcel. El que no quiso declarar hoy fue Macri. Yo no soy macrista. Si tiene que ir a la cárcel, que vaya. A mí no me preocupa eso. Está bien. Primero, digamos, hablar de mano dura sin proponer trabajo y educación genuino no sirve de nada. Pero en segundo lugar hay que fortalecer a la policía claramente, hay que combatir el delito, hay que dejar de castigar al policía que abata a un delincuente, hay que premiarlo y condecorarlo. Y en tercer lugar es la justicia. Hay que reformar la justicia penal, claramente el Código Procesal Penal y el Código Penal, para aumentar todas las penas y para los delitos aberrantes, como asesinato, violación, condena de por vida. El delincuente no tiene que salir más de la cárcel. Lo que está haciendo, está haciendo campaña política. 12.600 pesos liberaron la principal pandemia. Porque a vos... Dejame terminar de hablar, dejame terminar de hablar, porque yo no te interrumpo. O sea, vos lo que estás haciendo es campaña política, porque si a vos te interesara realmente responder a las demandas de los ciudadanos y de las ciudadanas en términos de las problemáticas de inseguridad, no dirías las paparruchadas que estás diciendo. No dirías las paparruchadas, porque... Porque, digamos, la política de la mano dura, la política de la mano dura, la política de la mano dura es lo que siempre se implementó, es lo que siempre se implementó, y claramente no funciona. Pero contra inocentes, claramente. Por una policía que en muchos casos actúa corruptamente. Justamente. Si la policía actúa de forma corrupta, algunos integrantes de la fuerza de seguridad, a esas personas hay que castigarlas. Bárbaro. Coincido. Bueno, justamente. Tu ministro de Seguridad está involucrado en procesamientos múltiples.